hola buenos días a todas y todos vamos a ver en este instructivo cómo crear recursos h5p en primer lugar tenemos que tener activada la edición la posibilidad de edición y como con cualquier otro recurso vamos a pulsar en actividad en añadir una actividad o recurso allí entonces vamos a seleccionar actividad h5p nos vamos a encontrar con la página específica de moodle para los recursos h5p sin embargo si prestamos atención podemos ver bueno acá le vamos a poner un nombre podemos ver que se asemeja muchísimo a otras de las páginas para agregar recursos por ejemplo la de agregar un archivo es prácticamente igual acá si queremos podemos poner una descripción que aparecerá se mostrará a los alumnos cuando pulsen en el recurso aquí agregaremos el archivo h5p y acá tenemos diferentes opciones de configuración ahora la cuestión es que nosotros aquí tenemos que agregar el recurso h5p pero puede ser que todavía no esté creado donde lo vamos a crear lo vamos a crear en un espacio que se llama banco de contenido entonces para acceder a este espacio vamos a pulsar aquí en banco de contenido que abrirá una nueva ventana en este caso vamos a elegir de la lista desplegable porque todavía no lo tenemos aquí en el banco de contenido porque nuestro recurso todavía no lo hemos creado entonces vamos a crear un recurso nuevo y vamos a agregar por ejemplo una presentación vamos a agregarle un título y vamos a crear la presentación pero no aquí esto lo van a encontrar en un vídeo en una instancia posterior así que ahora lo que vamos a hacer es mostrar la presentación pero ya he hecho listo vamos a hacer con que bueno ya terminamos la presentación y ahora la vamos a guardar donde se va a guardar en el banco de contenido aquí la vamos a encontrar presentación frambuesas si volvemos a la pestaña inicial donde estábamos creando el recurso ahora ya el recurso lo tenemos creado ya abrimos el banco de contenido creamos el recurso y lo guardamos ahí en el banco de contenido entonces lo tenemos que agregar como si fuese cualquier otro archivo con la diferencia es que en vez de subir un archivo que es lo que hacemos normalmente directamente directamente elegimos en este menú banco de contenido de manera que muestre todas todos los recursos creados en el banco de contenido estos son los del curso no entonces vamos a poner presentación frambuesas seleccionar este archivo y acá aparece aquí tenemos varias cosas para configurar estas son las configuraciones generales prácticamente para todos los recursos y las actividades de moodle hay una opción que se especifica para h5p que es para permitir la descarga por parte de un usuario la persona que va a ver ese recurso lo va a poder descargar añadir un botón de incrustar añadir un botón de incrustar quiere decir que también el usuario cuando vea ese recurso va a poder copiar un enlace al recurso e incrustar entonces ese código en alguna otra etiqueta del entorno y también para mostrar el botón de copyright estas son entonces las opciones de h5p que en este caso por ejemplo nosotros vamos a elegir activar estas dos ahora lo que tenemos que hacer es guardarlo porque nosotros ya guardamos el recurso pero en el complemento h5p lo que tenemos que hacer ahora es guardar esta actividad o recurso en moodle para ello pulsamos en guardar cambios y regresar al curso y allí al final que después lo podemos reubicar por supuesto vamos a encontrar entonces la presentación el alumno cuando ha clic aquí verá entonces la presentación esto lo aparece porque yo estoy como docente así que ese es el motivo pero a los alumnos no les va a aparecer esto entonces aquí tenemos la presentación fíjense que acá hay un botón que se llama reutilizar que va a ser el que permita descargar el recurso y el botón de incrustar vamos a probarlo reutilizar y acá entonces va a decir descargar como un file h5p aquí entonces vamos a a guardarlo por ejemplo en el escritorio y si no el botón incrustar con control c vamos a copiar este código que después lo podemos incrustar en cualquier etiqueta de moodle supongan supongan sé que nosotros necesitamos hacer algún cambio en el recurso porque bueno hubo algo que tenemos que modificar entonces tenemos que tener acceso nuevamente a nuestro recurso en el modo de edición una de las posibilidades es entonces en editar ajustes vamos a encontrar nuevamente la página donde habíamos creado el recurso vamos a ir al banco de contenido y vamos a buscar la presentación aquí vamos a tener el botón de editar otra posibilidad es entrar directamente al banco de contenido y modificarlo desde allí siempre vamos a tener disponible el acceso al banco de contenido desde el menú lateral izquierdo aquí fíjense que se va a abrir nuestro banco de contenido y desde allí podremos entonces acceder a cualquiera de los recursos y editarlo para cambiar lo que necesitemos cambiar bueno hasta aquí vimos los pasos básicos y en un próximo vídeo vamos a ver algunas otras situaciones como por ejemplo subir un recurso que ya esté creado previamente cómo incrustar los recursos en una etiqueta y bueno les agradezco entonces la atención y seguimos en el próximo vídeo un saludo 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 un saludo